¡Adiós! ¡Tengo todo lo necesario! ¡Rápido! ¡Vámonos antes de que vuelvan! Pero ya basta de historia, Pandaren. Hablemos un poco sobre tu gente. He aprendido mucho solo con verte en acción. Luchas con el fervor de la juventud, pero también con la experiencia de un aguerrido veterano. La guerra ha ocupado toda tu vida, ¿verdad? ¡Ah! Este es un lugar especial. Esta parte del bosque era el hogar de mis bisabuelos. ¡Ven! ¡Sólo tardaremos un instante! Los Pandaren no adoramos a nuestros ancestros, pero veneramos su memoria y la sabiduría que nos han transmitido. Fue mi bisabuelo el que me contó la historia de los Mogu que te relaté antes. Hola. Gracias por ver el video.